Y estamos solos, tú y yo, con ganas de hacer el amor Apaga la luz, quiero buscarte, juguemos haciendo el amor Apaga la luz, yo te iré a buscar Que si te encuentro, te juro, no lo olvidarás Apaga la luz, yo te iré a buscar Que si te encuentro, te juro, que no lo olvidarás Cierra la puerta, quiero mirarte, y poquito a poco quiero desnudarte Estamos solos los dos, quiero hacerte el amor Quiero, quiero, quiero besar tu cuerpo Será nuestro secreto, solo bésame, bésame así Apaga la luz, yo te iré a buscar Que si te encuentro, te juro, no lo olvidarás Apaga la luz, apaga la luz, yo te iré a buscar Que si te encuentro, te juro, no lo olvidarás Aunque no se vea nada, yo siento tu aroma Es tu piel llamando, pidiendo que me la coma Coma, 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 coma Es tu piel llamando, pidiendo que me la coma Y la coma, besito, besito a caramelo Es lo que quiero, cogido de la mano Viajando por el mundo entero Tú y yo Solo tú y yo Tu carita, que alguien que me invita a besarte Y yo, quiero decirte Tu carita, que alguien que me invita a besarte Y yo, quiero decirte Apaga la luz, apaga la luz, yo te iré a buscar Que si te encuentro, te juro, no lo olvidarás Apaga la luz, yo te iré a buscar Que si te encuentro, te juro, que no lo olvidarás Yo normal Los plutónicos Yeah The Poison Music Chamos Saga White Black Johnny el Increíble Nosotros Tenemos la influencia Y ustedes son los influenciados Yo en el normal Yo en el normal Jejaja Jejaja ¡Gracias!